De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, cada año se pierden o se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo para consumo humano, lo que equivale a un tercio de la producción aproximadamente. Señaló también que 821 millones de personas se encuentran en situación de seguridad alimentaria y mala nutrición. Los más de 190 países del mundo firmaron a tres años una carta, los jefes de Estado en las Naciones Unidas y enmarcamos 17 objetivos estratégicos en 2030. En uno de ellos, el objetivo 12, hay una meta, la meta 3, que es reducir a la mitad las perdas y desperdicios en todo el sistema agrario y alimentario, de producción y al consumo. Esta meta nos reunió aquí y yo estoy seguro que nosotros, y México va a ser ejemplo, Latinoamérica va a ser ejemplo para nosotros mostrar al mundo que es posible. Nosotros lograremos esta meta gracias al interés, la unión, la militancia, la marcha, la lucha que todos nosotros hacemos. En el 14º Congreso Internacional de Promoción al Consumo de Frutas y Verduras, con sede en Chiapas, donde participa 35 países miembros de la Alianza Global IAMFI, hacen un llamado a evitar el desperdicio de los alimentos y ser aprovechado entre las personas que carecen de él. Tenemos que hacer conciencia en la gente, que no podemos seguir desperdiciando estos alimentos, y tenemos que trabajar en conjunto el gobierno con la iniciativa privada, en todos aspectos, porque el desperdicio de alimentos no se da únicamente en la casa, el desperdicio de alimentos se da desde la poscosecha, el manejo de los alimentos en el transporte del campo a las ciudades, de las ciudades a los supermercados, del supermercado a la casa, y cuando llega a casa también tenemos un desperdicio. México se sumó hace 14 años al Movimiento 5 por Día, que toma su nombre del número mínimo de raciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que son 400 gramos para el mantenimiento de una dieta completa, equilibrada y saludable. Sin embargo, en el país se desperdicia actualmente el 37% de los alimentos que se producen, lo que representa más de 10 millones de toneladas de alimentos al año. Las pérdidas de alimentos se deben en gran medida a las limitaciones de la infraestructura como malas instalaciones y servicios de transporte, almacenaje, elaboración y envasado. Este Congreso Internacional se ha realizado en el país en cuatro entidades, Guadalajara, Quintana Roo, Ciudad de México y Chiapas. En las imágenes, Freddy Velásquez, Paula Merino, 10 Noticias.